Tras el lanzamiento de la campaña para el control y protección del pinavete en temporada navideña, el Instituto Nacional de Bosques y NAV y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP ponen a disposición de los guatemaltecos 41.500 productos y subproductos de esta especie, para así evitar la comercialización ilícita de esta planta conífera. Por lo anterior, a partir del 21 de noviembre se podrán adquirir estos productos y derivados en las ferias de pinavete en el mercado de artesanías y centros comerciales tanto en la capital como en el interior del país. Por medio de esta campaña se busca respetar los principios de la conservación y protección de la biodiversidad del país. Asimismo, combatir el tráfico ilegal del pinavete en la época navideña, el cual es de mayor consumo en esta temporada, dijo Maynor García, subsecretario del CONAP. El día de hoy se está lanzando la estrategia para la conservación del pinavete en la temporada 2018. Insto a la población guatemalteca a utilizar los marchamos autorizados para determinar que realmente sean de origen legal. Para árboles de plantación o árboles en macetas se está utilizando el marchamo blanco con las leyendas de CONAP e INAP o un número correlativo que se puede verificar en cada una de las instituciones. Y para guirnaldas y coronas estamos utilizando el marchamo con el fondo negro. Esto con la finalidad de determinar realmente que las plantaciones sean, que todo el producto sea proveniente de un origen lícito que especialmente viene de plantaciones voluntarias. No se puede comercializar ningún tipo de producto de plantación natural. Esto conlleva que realmente son especies que realmente están apoyando el proceso de conservación y los servicios ecosistémicos que estos prestan, como son los servicios ambientales, como también es el agua y la conservación del suelo, así como evitar el cambio en el cambio climático. Como guatemaltecos y guatemaltecas responsables, debemos aprender a utilizar responsablemente lo que la naturaleza nos da. Y esto tiene mucho que ver con el pinavete. Esta Navidad, como un gesto de buena voluntad hacia nuestros árboles, bosques, ecosistemas naturales y el medio ambiente, recordemos comprar legal, comprar pinavete con marchamo de INAP y CONAP, lo cual es un marchamo blanco para árboles, tanto en para coronas y guirnaldas. Recordemos, más bosques, más vidas. Gracias. La verificación de mercados ilegales de comercialización será también parte de las acciones que se realiza para evitar la circulación de forma ilegal del pinavete, el cual estará a cargo de la División de Protección de la Naturaleza Diprona de la Policía Nacional Civil. Sí, el 19 de noviembre es donde ya pase a oficializar directamente estos operativos en los diferentes sectores del país, ¿verdad? Sí, van a estar ubicados en las rutas, en lo que es la Interamericana, en lo que es el área del Pacífico, el Atlántico, ¿verdad? Donde van a estar cubriendo y haciendo las prevenciones respectivas, ¿verdad?